En este evangelio que acabamos de proclamar de este domingo, la primera enseñanza a que nos invita a esta palabra es la oración. Son diez leprosos que se detuvieron a lo lejos, no se acercan donde Jesús, quizá porque eran impuros según las leyes de ese momento, los que padecían la lepra no podían acercarse porque pensaban que contagiaban a los demás, o por la marginación, siempre han habido gente marginada, gente que son alejadas, separadas. La cosa que no se acercan a Jesús, ni Jesús se acerca a ellos, eso hay que tenerlo en cuenta porque normalmente los enfermos se acercan donde Jesús lo tocan, como la mujer hemorroiza, que tocó el manto de Jesús, y así casi en todos los pasajes Jesús toca al ciego que le echó saliva y barro en los ojos. Cuando hay un acercamiento, hay un acercamiento y Jesús los toca y los sana, o tocan a Jesús o Jesús toca al enfermo. En este milagro tenemos que tener en cuenta eso, ese dato, que no se acercan a Jesús y entonces le gritan. Y ahí viene el primer mensaje importante, gritar en las Sagradas Escrituras es orar. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y le gritaban hasta que Jesús le escucha. La vida de oración es muy importante, la vida espiritual, la vida no solamente es materia, preocupaciones, materiales, sino que la vida espiritual es muy importante. Así nos enseña el Señor y la vida que sin la oración no pueden haber frutos. La vida activa puede dar frutos si va llena de oración, así el matrimonio, el sacerdocio, cualquier estado de vida, los jóvenes, los niños, los hombres, las mujeres, pueden tener frutos en sus vidas si tienen una vida de oración. No es solamente hacer cosas, sino la oración. Así se compara muchas veces la oración como la raíz de los árboles. Sin raíces, el árbol se cae o se seca o no da frutos. Si las raíces no están bien profundas, si no tiene buenas raíces, sanas raíces, el árbol no puede dar frutos. Los frutos dependen de las raíces. En la vida humana y la vida espiritual, sus frutos dependen de una fuerte vida de oración. La oración son las raíces. Y eso es el primer mensaje del Evangelio. Los leprosos le gritan a Jesús, ten compasión de nosotros. Y esa puede ser una oración que la repitamos nosotros a Jesús. Jesús, Maestro, ten compasión de mí o ten compasión de nosotros. Esa es una oración que si la repetimos una, diez, veinte, cien veces, quinienta veces, nos va a venir una paz. Porque va a venir Jesús a nosotros. Jesús, al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. No los curan. Es importante ese dato. No es como en otros momentos donde Jesús le devuelve la vista, levanta al que está tuyido. Los cura inmediatamente. En este Evangelio, en este milagro, solo les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. A los sacerdotes se iban a presentar para que le dieran un certificado que estaba curado. Pero les dice, vayan a traer el certificado, pero no les ha curado. Es lo que llamo yo, el camino de la fe. Se van. Ellos creen en Jesús que ya están, que les va a curar, pues. Ellos esperan que les va a curar, por eso van donde el sacerdote. Pero es un camino de confianza en Dios. La fe es confianza en Dios. Confían de que el Señor los va a curar, aunque están con la lepra todavía. Ese camino de fe es el camino que llevamos todos nosotros. El Señor puede haberte hecho un milagro así espectacular, que tenías cáncer y te lo quitó de un día para otro. Puede hacerlo el Señor. Pero normalmente nos pasa a todos que el Señor nos envía a este camino de la fe. El Señor te responde y te dice, camina, ven a los sacerdotes. Es decir, el problema sigue. Y dice que mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Pero tuvieron que emprender el camino, el camino de la fe, de confiarse de la palabra del Señor. De confiarse en Dios. De creer de que Dios iba a curarlos. De que Dios iba a solucionar su problema. Ese es el camino de la fe que normalmente tenemos nosotros. El Señor nos dice, ánimo, camina, cree, confía. Y uno dice, pues si yo sigo teniendo el problema, puede pasarnos personalmente, puede pasarnos en el matrimonio, puede pasarnos en la familia, puede pasarnos como sociedad, como pueblo. Uno quiere que ya se solucione el problema, pero el Señor nos manda a caminar en la fe. A confiar en el Señor. A creer que en el camino se va a solucionar el problema. Nos vamos a curar. Y eso es lo que nos enseña hoy. La segunda enseñanza que nos da este Evangelio. Jesús no le dice, quedas curado, solucionado tu problema, sino camina. Vayan a presentarse los sacerdotes. Y la esperanza nuestra, la seguridad de la fe, es que nos dice el Evangelio que mientras iban de camino, quedaron limpios. Mientras caminamos en la fe, el Señor nos va limpiando, nos va purificando, nos va dando su amor, nos va solucionando las dificultades. Y el tercer mensaje que da este Evangelio de hoy, es la acción de gracias. La acción de gracias, el ser agradecidos. Solo uno regresó cuando se miraron curados, regresó alabando a Dios y darle gracias a Dios. Dios, Dios, las gracias. Dicen, hay un dicho que dice que es de bien nacidos, el ser agradecidos. Es importante ser agradecidos. En la fe es importante y en la vida normal o social o natural, es importante ser agradecidos. Dar gracias siempre. En la vida de la fe es importante porque vemos de que el Señor se deja encontrar. Decía, dijimos que al inicio del Evangelio no se pudieron encontrar con Jesús. Ahora este que regresa agradecido por su agradecimiento, por dar gracias, por ser agradecido, puede encontrarse con Dios. Quiere decir que solo los agradecidos, las personas que son agradecidas, pueden tener un encuentro con Dios. Es importante ser agradecidos. Y en efecto, en la vida normal, el que no es agradecido queda solo, aislado. El que es desagradecido, o malagradecido, o ingrato, porque el que no es agradecido es ingrato, queda solo, queda aislado. Y también en el camino de la fe, se completa la fe, se completa esa confianza en Dios, porque el que es agradecido es el que reconoce que él no se merece lo que le han dado, que es un regalo. Y solamente entonces la persona agradecida puede reconocer a Dios, los dones de Dios, los beneficios, los regalos de Dios, los beneficios de Dios. El que es ingrato cree que se merece él, el que es ingrato se cree Dios. Más bien si el ingrato, si puede hablar mal de la persona que le dio un regalo, o que le hizo un favor, lo hace. Porque él cree que se merece todo, y no agradece. Por eso el ingrato no puede alabar a Dios, no puede bendecir a Dios. Y por eso el Señor le dice, levántate y vete tu fe, te ha salvado. El Señor nos invita a ser agradecidos con Dios, a ser agradecidos con todo lo que el Señor nos ha dado, la misma vida, la naturaleza. A ser agradecidos con las demás personas, siempre ser agradecidos. Dar gracias siempre. Es muy importante en la vida humana y en la vida espiritual. Yo siempre pienso que es muy peligrosa una persona malagradecida, ingrata. Porque se cree que merece todo y nunca está dispuesta a servir o agradecer, ni reconocer el amor. Y si no reconoce el ayuda del otro, el amor del otro, los regalos de Dios y de los demás, se va llenando pues de resentimiento y de odio. Y de cada día de más ingratitud y se vuelve una persona, digamos peligrosa. Le pedimos al Señor entonces que nos ayude en estos, en estas tres mensajes que nos da el Evangelio de hoy. La oración, nunca pensemos que la oración no sirve, sino que la oración tiene mucha eficacia y con ella, como hemos dicho, se dan frutos abundantes. El camino de la fe, no nos desanimemos. El Señor nos manda caminar en la confianza, confianza en Él. Aunque no mira uno muchas veces los beneficios inmediatos, sino confiar siempre, caminar en la fe. Y la acción de gracias, que completa la fe. No se puede encontrarse con Dios uno, no puede tener una fe madura, si no es agradecido. Porque si no nos quedaríamos solamente en los milagros de Jesús, que me hizo un milagro, me hizo un favor. Pero después sigo mi vida pagana, podemos decir, mi vida como la llevaba antes. Si no sos agradecido, entonces tenés un Jesús que cura, que hace milagros. Y eso es lo importante. Y Jesús nos enseña aquí, que lo importante es vivir la fe. Lo importante, no es tanto el milagro, sino el ser agradecidos, que es lo que completa la fe. El milagro la inicia, inicia la fe, pero con la oración, pero va a completar la fe en nuestra vida, la acción de gracias. El ser agradecidos. Ahí ya se va a ver ese encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús es lo más importante de nuestra vida. Lo más grande en nuestra vida, lo esencial en nuestra vida, es tener un encuentro personal con el Señor. Que eso no es fácil. Puede uno trabajar en las cosas del Señor, ser buena persona, hacer muchas cosas buenas. Pero no significa que te hayas todavía encontrado personalmente con el Señor, un encuentro con Él. Y necesitamos tener ese encuentro personal con Jesús en nuestra vida. Y eso lo da el ser agradecido. Solamente las personas agradecidas, que reconocen el amor de Dios, los regalos de Dios, pueden encontrarse con Él. Podemos encontrarnos con Él, siendo agradecidos. Que estas tres cosas, que estos tres mensajes se cumplan en la vida de nosotros. Que este Evangelio se haga vida en cada uno de nosotros. Que renovemos nuestra vida de oración. Que renovemos nuestro camino de fe. Y que renovemos siempre, todos los días, nuestro agradecimiento a Dios, a la Iglesia y a los hermanos. Nos ponemos de pie y hacemos juntos la profesión de fe.